A sólo dos meses de realizarse las elecciones regionales y municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó el sorteo de la ubicación definitiva de los partidos políticos en la cédula de sufragio para los comicios del 7 de octubre. Son 22 los partidos políticos que tenemos inscritos en el Perú. Estos 22 se han sorteado con la finalidad de saber quién va a figurar primero, quién va a figurar después. En el evento se definió también qué pasará si es que un partido político decide renunciar o queda de lado por razones administrativas en los próximos días. Bueno, definitivamente el orden trepa el segundo, el siguiente inmediato inferior sube, va subiendo. Todavía no tenemos la relación final. Oportunamente vamos a transmitirla. Eso nos va a servir para poder imprimir no solamente las cédulas de votación, sino también las actas. De igual manera, Rony Cáceres, gerente de gestión electoral, señaló que sorteos parecidos se realizaron en diferentes oficinas de la OMP en el interior del país. En 25 de ellas se ha hecho el sorteo para el orden de aparición de los movimientos regionales. Acá no han visto movimientos regionales, son partidos. El funcionario indicó que toda la parte logística va quedando lista para los comicios y que pronto se imprimirán las cédulas de sufragio. Estamos presumiendo que de aquí a unas entre dos o tres semanas, empezar porque ya tenemos que también planificar toda la parte de lo que es el despliegue hasta las 94 oficinas descentralizadas que tenemos a nivel nacional. Cabe señalar que en este proceso electoral, en las cédulas de votación, no aparecerán las fotografías ni los nombres de los candidatos a las alcaldías, incluida la de Lima. Solo se podrá ubicar el logo y nombre del partido político. Además, solo podrá haber segunda vuelta en el caso de las elecciones de gobiernos regionales. ¡Gracias!